Reducir y prevenir la violencia contra mujeres es transformador. La violencia de género restringe la participación económica y política de las mujeres, interrumpe el bienestar y desarrollo de las comunidades. El costo de violencia contra mujeres puede ascender anualmente hacia alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, esto es 1.5 billones de dólares. 3. Finalizar la violencia contra mujeres y niñas no es un esfuerzo a corto plazo, requiere esfuerzos coordinados y sostenidos de todos nosotros. En el 2015, el Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sometidas a Violencia, lo cual llamaré el Programa Mundial, presentó el Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia, el Paquete de Servicios Esenciales. Esta es una iniciativa de colaboración entre ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y el CREMEN y el PNU Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias. 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 Gracias.